El gobernador Marco Mena asistió al 69 aniversario de la Fundación de la República Popular de China, que se realizó en la Embajada de China en México. La relación entre China y Tlaxcala se fortaleció a partir de la visita a la entidad del embajador del país asiático en México, Kyu Shaoki, quien el mes anterior anunció que estudiantes tlaxcaltecas podrán obtener becas para realizar sus estudios de especialidad en la República Popular de China. En la visita del diplomático asiático a Tlaxcala, que se realizó en agosto, se dio a conocer que jóvenes de la entidad podrán realizar estancias en Asia con la finalidad de que aprendan alguna especialidad que les permita adquirir herramientas para su futuro profesional. Además, se consolidará el intercambio cultural entre México y China con la participación de la Nación Oriental en la conmemoración de los 500 años del Encuentro de Dos Culturas que se llevará a cabo el próximo año en territorio tlaxcalteca. Durante el evento, por el 69 aniversario de la Fundación de la República Popular China, acompañado por su esposa Sandra Chávez Ruelas, el gobernador Marco Mena escuchó el mensaje del embajador Kyu Shaoki, quien destacó que actualmente la relación diplomática de cooperación y de amistad entre México y China está en el mejor momento de la historia. También reconoció la cooperación bilateral que fomentó el presidente de México, Enrique Peña Nieto, con China y refirió que ya se reunió con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, con quien indicó alcanzó consensos cruciales. Tras recordar que hace 69 años se creó la República Popular de China, que hoy cuenta con más de 1.300 millones de habitantes, también conmemoró el 40 aniversario de la reforma y apertura que ha impulsado un camino de socialismo acorde con las condiciones del país. Hemos creado el milagro de China.